Book 2 Me gustaría una cerveza. Me gustaría un agua mineral. Me gustaría un zumo de naranja. Me gustaría un café. Me gustaría un café. Me gustaría un café con leche. Me gustaría un café con leche. Con azúcar. Por favor. Con azúcar, por favor. Querría un té. Querría un té. Querría un té con limón. Querría un té con limón. Querría un té con leche. Querría un té con leche. ¿Tiene usted cigarrillos? ¿Tiene usted cigarrillos? ¿Tiene usted un cenicero? ¿Tiene usted un cenicero? ¿Tiene usted un encendedor? Me falta un tenedor. Me falta un cuchillo. Me falta una cuchara.